Aquí tenemos el Shoei X Spirit 3. Se trata de un casco integral de carreras y ha sido concebido para tal propósito. Es una versión mejorada del antiguo Shoei X Spirit 2 y se posiciona como uno de los mejores cascos de carreras del mercado actual. La carcasa está hecha con su tecnología AIM Plus y eso significa que está hecho principalmente de fibra de vidrio, pero también de una mezcla de fibras orgánicas. La ventilación es un elemento fundamental en un casco de carreras por lo que Shoei le ha añadido 6 conductos de ventilación y 6 rejillas de escape. Esta es una gran característica del X Spirit 3. La visera está preparada para lentes de pinlock y estas vienen con el producto. La visera encaja en la carcasa del casco cuando se cierra y se sella firmemente para aumentar la aerodinámica y en materia de aislamiento sonoro. En el interior, el forro del Shoei es extraíble, lavable, regula la humedad y es antibacteriano. El forro se puede ajustar para encajar mejor. Este casco presenta un sistema de liberación de emergencia rápida y capas EPS de multidensidad por razones de seguridad. Asegúrate de ver el análisis completo del Shoei X Spirit 3 en YouTube si quieres saber más sobre el mismo.